En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. Después de que en el último pleno rodense se adjudicase definitivamente el contrato de recogida de residuos a la empresa FCC, el alcalde de la Roda contesta las declaraciones del Partido Socialista sobre circunstancias extrañas en el proceso de concesión, instándoles a que pidan perdón o vayan a los juzgados. Yo no puedo permitir que en un pleno, o que públicamente, o en ruedas de prensa, o en notas de prensa, estén calumniando e injuriando al equipo de gobierno y a este que les habla de la forma que lo están haciendo. Buenas noticias para la economía local. El pasado mes de junio fueron 119 las personas que salieron de las listas del paro en la Roda. Una buena noticia que, sin embargo, no sirve como termómetro general de tendencia, según el Departamento de Empleo de la Roda. Es una noticia menos mala, porque siempre que existen parados en nuestra localidad es una noticia mala, pero bueno, sí tenemos la noticia de que se ha producido un descenso de 119 personas con respecto del mes anterior. El alcalde de la Roda, Vicente Aroca, ha querido dejar claro que nadie ha metido la mano en el cajón en relación a las informaciones que, de forma velada, pueden dejar entrever este extremo y que, según Aroca, son una maniobra de desgaste. El dinero es que está ahí. Aquí nadie ha metido la mano en el cajón. El dinero está en que cada vez que hacemos una obra nosotros tenemos que aportar un porcentaje. Que cada vez que se abren las piscinas tenemos que pagar unos costes de piscina. Que cada vez que abrimos la puerta de la Universidad Popular, de la Casa de la Cultura, de la Escuela de Música, del pabellón, de los polideportivos, de los campos de fútbol, que todo eso vale un dineral. El concejal de Medio Ambiente, Javier González, insiste a la ciudadanía en el buen uso de las instalaciones del punto limpio y los contenedores, tanto de recogida selectiva como orgánica. Una utilización no adecuada de este tipo de instalaciones o la mezcla de los distintos residuos incrementa el coste de su gestión por parte del Ayuntamiento. Pues sí es cierto que a veces tenemos algunas quejas de determinados vecinos que en su zona, en su barrio, algún establecimiento gestiona el cartón en los contenedores de orgánico. Con lo cual se satura esa capacidad de orgánico, lo cual además también nos encarece la gestión de los residuos orgánicos. Ayer comenzaban los talleres de verano municipales, en los que participarán casi un centenar de niños y niñas de segundo y tercero de educación infantil, junto a todos los cursos de primaria. En esta edición, la programación se desarrollará en las instalaciones del Colegio Público Juan Ramón Ramírez en horario matinal de 10 a 1. El principal objetivo es que los niños disfruten y se lo pasen bien y celebren las vacaciones pues jugando y participando en actividades. Ayer la audiencia de Telerroda disfrutó de una de las entrevistas más esperadas con motivo de nuestras fiestas mayores, la presentación de la reina y damas. Cristina Lamora de la Casa vivió junto a su corte este momento en el que conocimos las ilusiones y aficiones de esta joven de 19 años que estudia en Talavera de la Reina la especialidad de matrona y que ya fue dama infantil. Pues acabo de terminar la primera enfermería y de mayor yo quisiera llegar a ser matrona. Hace ya una semana que aunque con retraso motivado por el exceso de humedad en los cultivos comenzaba la campaña de recogida de cereal en la cooperativa La Remediadora. Sí, un poquito con más retraso que estos años de atrás. Eso es señal de que la climatología, como todos habéis comprobado, se comporta este año de una forma más normal, no han llegado los calores tan pronto. La Concejalía de Cultura ha cerrado la programación cultural prevista para los meses estivales que comienza este mismo mes de julio, prolongándose hasta septiembre con más de una veintena de actos. La programación, como dices, de cultura de este verano, que seguimos con la línea que sacamos en primavera durante los tres meses, julio, agosto y septiembre, como dices, sale a la calle y es que todo el mundo quiere ahora mismo y cuando llega ya el buen tiempo, llega julio, que la actividad salga a la calle, pues tenemos muy poquitos meses de buen tiempo. La Concejalía de Deportes ultima en estos días los actos incluidos en la programación veraniega repartida entre actos característicos de las fiestas patronales, el programa Oasis Deportivo con una amplia oferta de actividades para este mes de julio y las actividades incluidas en la Semana Joven, que comenzará el 29 de julio hasta el 2 de agosto. Desde la Concejalía de Deportes se han establecido como tres principales contenidos para este verano, uno es Oasis Deportivo, la Semana Joven y, por supuesto, nuestras fiestas mayores de agosto. Los comercios de La Roda han comenzado con fuerza al inicio del periodo estival de rebajas 2013, que llega marcado por el retraso de las altas temperaturas. Con descuentos de hasta el 90%, quieren presentar a sus clientes una oferta atractiva para incentivar el consumo en las tiendas del municipio. Ahora las rebajas empezamos, bueno, sobre todo con lo que es moda, todo el tema de ropa, pues está con descuentos de un 20, de un 30. La deuda bancaria del Ayuntamiento de La Roda ha aumentado en estos últimos cinco años en más de 7 millones de euros, asciendiendo a un total de 17,5 millones, unas cifras que el alcalde del municipio, Vicente Araoca, achaca la caída en picado de los ingresos procedentes, entre otros, de los impuestos derivados de la construcción. Hoy en día esas licencias no existen prácticamente, vamos por las calles de nuestro pueblo, no vemos como no hay grúas, antes había muchísimas grúas, vamos por los campos y no vemos como se están instalando nuevos parques eólicos ni fotovoltaicos y todo eso, quieras o no, repercutía favorablemente en las arcas municipales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues mantener los servicios que teníamos a un menor costo. La deportista rodense María Lozano competía este fin de semana en el Campeonato Nacional de Triatlón en edad escolar, formando parte de la Selección Castellano Manchega. La aventura comenzaba después de conseguir una de las cuatro plazas en el Campeonato Regional, asegurándose su participación en categoría cadete femenina, junto a Alejandra Bernal, Lola Castellote y María Rosado. Tenía que entrar entre las cuatro primeras chicas para clasificarme para el Campeonato de España Escolar en la Far del Pi, con la Selección de Castellano Mancha, y bueno, fueron 400 metros nadando, 8 kilómetros en bici y 1,5 corriendo. La Roda Cruz de Fútbol y la Escuela de Fútbol Base pretenden reforzar su coordinación de cara a una próxima temporada futbolística, repleta de objetivos tras el ascenso del juvenil y de la autonómica preferente y la permanencia del equipo titular. Que menos que ir de la mano, ¿no? Yo creo que después del trabajo que están realizando en la Escuela de Fútbol, que es impresionante, y el momento deportivo que están viviendo junto con el de la Roda Cruz de Fútbol, que quizás sea el mejor momento deportivo futbolísticamente que tiene la Roda en su historia, reciente, o en su historia. La zona del parque biosaludable en el recinto de La Cañada vuelve a acoger una nueva edición del programa de la Concejalía de Deportes y Servicios Sociales Andar en Salud. Unas 60 personas conforman los dos grupos que desde julio a septiembre buscan mejorar su autonomía física y psicológica a través de la práctica deportiva. Lo primero que queremos conseguir es mejorar la calidad de vida de nuestros mayores en este caso. Con ello, sobre todo, que fortalezca muscularmente, porque a la vez eso lo que hace es fortalecer traccionado de hueso, y fortalecerlo tiene menos riesgo de lesiones. El gobierno prevé una nueva subida de impuestos en gasolinas, tabaco y alcohol. Se trataría del 31º aumento fiscal desde que Mariano Rajoy llegó al poder en diciembre del año 2011. Pues me parece un abuso porque vamos ya, como estamos con toda la crisis y ahora encima más subida, pues mal. Pues encima es eso, vacaciones, no puedes ir a ningún sitio. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de la Roda y su comarca, ARCO, ha mostrado su acuerdo con el cambio de ubicación de la carpa de día desde la esplanada de Castelar a los terrenos cedidos por la Confederación Hidrográfica del Tajo. A nosotros la verdad es que nos parece bien, aplaudimos la decisión que hayan tomado los... el eril de la roda, nos parece correcto y estamos muy de acuerdo en que la carpa se quite del centro del pueblo. Este lunes daba inicio la segunda edición de los talleres de verano en inglés, Hello Summer, una iniciativa surgida de la Asociación de Centros de Estudios Rodenses, ACELAR, y que contará con la participación de unos 50 niños y niñas de distintos niveles educativos. Empezamos el lunes pasado y de momento la verdad que va bastante bien, la gente está animada, habla en inglés, así que de momento va viento en popa. Este sábado a las 10 de la noche en la pista municipal, la Asociación de Parkinson celebrará la cuarta edición de su gala benéfica de monólogos, un evento mediante que recaudan fondos para seguir manteniendo la amplia cobertura de servicios a los que acuden más de 170 usuarios de la roda y comarca. Lincamos los 170, no solamente es gente de la roda, sino también gente de los municipios próximos a la roda que se están desplazando o nosotros desplazándonos a atenderlos. Del 26 al 29 de junio se disputaba en la localidad gallega de Padrón la fase final del Campeonato de España de Deporte en Edad Escolar, este año exclusivamente en la categoría infantil en ajedrez, donde una jugadora del Club Polideportivo de la Roda, Sara Valls Navarro, concurrió como seleccionada. Pues he ido al Campeonato Nacional por equipos representando a Castilla-La Mancha y pues hemos ido dos de Albacete, dos de Toledo, una de Ciudad Real y uno de Guadalajara. El Fundación Cajar Rural se ha inmerso en la formación de la plantilla para afrontar la próxima temporada en Primera Nacional Masculina. Por ahora han confirmado su permanencia pilares básicos del equipo como Óscar Lozano, Ojeda y el canterano Jairo Fernández. En el aire está la continuidad del base Manuel Blázquez. Bueno, estamos intentando contactar con jugadores y que va la cosa despacio, más despacio que otros años. Martín Moreno es un joven nadador de 17 años del Club de Natación La Roda que se convertía el pasado fin de semana en el Campeón Regional de Natación en modalidad 400 estilos, en el Campeonato Regional Absoluto y grupos de edad disputado en Almanza. Es que de campeón regional en el 400 estilos y la verdad es que no me lo esperaba, iba con el tercer mejor tiempo, yo pensaba en subir al podio ni eso y cuando quedaban los últimos 100 metros me di cuenta de que iba emparejado con el que se la jugaba conmigo.